El año pasado empezamos en julio, a mitad de año del año pasado, con este grupo pensado para mujeres mayores de 60 años que funciona como un espacio de encuentro que tiene que ver mucho con la promoción de la salud, como con el encuentro y el rehabitar el placer y la amistad en un espacio que se propone también como de expresión creativa, de exploración. Así que bueno, el año pasado lo estuvimos desarrollando durante todo el año con una muy buena recepción. Las personas que participaron del taller estuvieron muy felices de haber podido encontrar este grupo, no solo por las actividades, sino también como por el grupo humano y por esta sensación de encontrar un grupo de amistad, una red. Y bueno, este año lo continuamos, empezamos de vuelta este miércoles, es todos los miércoles a las 4 y media de la tarde, en el espacio de la sidrería cultural, y bueno, con la idea de continuarlo durante todo el año con nuevas actividades, con nuevos también invitados e invitadas que se suman a la coordinación, así que bueno, re felices de convocar a quienes quieran sumarse. Interesante también de que no solamente gente de Villas Navigranos, sino al revés, que han venido de diferentes puntos de Santa Rosa, Ciudad Parque, Reartes. Sí, totalmente, el espacio se presenta como abierto a todo el Valle de Calamuchita, y como decías, participaron personas de todas las localidades, está bueno porque también se genera ahí también un encuentro con personas que por ahí no se conocían entre sí, porque como al no haber esta cercanía, también se genera esta posibilidad de conocer gente nueva. ¿Cómo son algunas de las actividades que se proponen? ¿Cómo es un poquito esa dinámica? Bueno, las actividades están propuestas como con una mirada también bastante desprejuiciada con relación a lo que pueden o no pueden, entre comillas, hacer las personas adultas, las personas mayores. Entonces, la verdad es que el panorama de actividades es súper diverso, muy amplio, y hacemos de todo. Actividades que nosotras desde la coordinación proponemos, pero también actividades que surgen en el grupo o que las personas que vienen tienen ganas de compartir. Hemos trabajado desde actividades relacionadas a la danza, a las artes visuales, al teatro, al contacto con la naturaleza, a la medicina ancestral, al tarot, a la astrología y a la escritura. Bueno, y así podría seguir mencionando, porque todos los encuentros son diferentes. La idea es que también haya un poco esta cuestión de la sorpresa en los encuentros y que se pueda como explorar esta, digamos, lo nuevo. Cualquier cosa podemos ya conocerlas y otras no, y pensamos que siempre hay como esta oportunidad de aprender algo nuevo, digamos. Así que, bueno, en esa siempre buscando qué más y escuchando mucho también en la grupalidad qué ideas surgen o qué necesidades para traerlo al taller, muchas veces desde lo que nosotras sabemos y muchas veces con coordinadores invitados de temáticas o técnicas específicas que se suman a un encuentro para poder impartir o compartir a esa necesidad. ¿Cómo es que surge la idea en ustedes? ¿Cómo es que fue naciendo esto? ¿Y cuántas personas son las que inicialmente forman parte de la coordinación? Bueno, esto surge un poco mirando en nuestro entorno lo que sucedía con nuestras mamás, abuelas o personas que por ahí han estado toda su vida trabajando en tareas de cuidado remuneradas o no remuneradas, a cargo de personas, y que llega una edad o un momento en el que de golpe no hay tantas redes como tenemos nosotras que estamos todo el tiempo entre amigas y haciendo un montón de actividades y sentimos que muchas personas empiezan como a quedarse un poco solas o como ahí no saber con quién ir, a dónde ir, o como con esto de no quiero molestar, no quiero hacer, y entonces un poco esto de aislarse. Y nos pareció que es un momento donde justamente la salud mental tiene que ver con este poder compartir, y con que esta idea de que no solo como la salud mental es tratar la enfermedad, sino justamente promover la salud, y para nosotras la salud tiene que ver con eso, con la posibilidad de encontrarse y hacer cosas con otras personas. Entonces desde esa motivación es que surge, bueno, poder nosotras armar o gestionar este espacio para que las personas se encuentren, y la recepción fue como súper cálida desde el inicio y como con una apertura que nos sorprendió muchísimo desde que no había como esta cosa de esto no lo quiero hacer o no, sino que todo lo que proponíamos desde el Vamos era muy bien recibido porque las personas se sentían como muy agradecidas de que el espacio exista, entonces la verdad es que nos terminamos divirtiendo muchísimo. Y también la realidad de que nos sucedió a nosotras, de al escuchar a las personas que vienen, darnos cuenta también de que las personas que han transitado como gran parte de su vida tienen una sabiduría inmensa, y siempre nos queda como esta sensación de estar todo el tiempo nosotras también aprendiendo de las personas que vienen. Así que bueno, nosotras somos de la agrupación Acuerpando, somos tres coordinadoras que estamos como fijas, también se suman profesionales de la medicina, egresadas y docentes de la UNC, que se suman como también a ayudarnos en esta planificación y coordinación, una de las compañeras también es psicóloga, y las otras dos compañeras venimos como más de las artes y el diseño, entonces hacemos como un gran equipo ahí que conjuga todo lo necesario para que esto se dé como de una manera muy amena, que a nosotras nos gusta también hacerlo, nos da muchísimo placer y también sentimos que el espacio genera así como un sentido de placer y de diversión, que también creemos que es un derecho en las personas mayores poder acceder a estos placeres y diversiones. Bueno, y así un poco el resumen también de lo que fue el año pasado, lo testimoniaron con un documental, si se quiere, y donde allí muchas resaltaban de que volví a ser niña, no volví a jugar, pero a su vez a partir de esa acción me reencontré también conmigo, algunas en síntesis lo que quisieron decir también con un poco su experiencia. Exactamente, un poco, nosotras también traemos estas actividades como lúdicas, juegos, digamos, y que también conectan con esos lugares de la infancia del juego, del entregarse a la diversión porque sí, no como a salir esta cosa de que todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser por alguna razón, sino que también simplemente puede ser porque sí. En ese video que grabamos a fin de año del año pasado, bueno, se ve reflejado como este testimonio de lo habitado ahí o de lo que le sucedió a cada una de las personas. En el video aparecen algunas de las personas que pasaron por el taller, pero también fueron transitando muchas personas más. El espacio está abierto a que las personas puedan venir, no necesariamente todo el año, pueden venir en una parte. Hay personas que cada 15 días tienen otra actividad, entonces vienen cada 15. Hay personas que se pueden sumar un tiempo y luego no. No hay una necesidad como de estar full todo el año, sino que también al estar abierto y a cada encuentro proponer algo nuevo, también se puede venir de vez en cuando. Claro, y de esta manera, cada una de las clases se abona, que en realidad es también una colaboración simbólica en este sentido, es por cada uno de los encuentros. Sí, se puede abonar por cada uno de los encuentros o se puede abonar al mes y hay como una cuota muy chiquita, digamos, de 4.000 pesos al mes, o sea, de 1.000 pesos por encuentro o un poco más, si se puede también, que es como un aporte voluntario para básicamente cubrir gastos que se generan de materiales, de algún viático, de que pueda venir un coordinador y cosas que se van generando allí. Y también la idea es que las personas puedan llegar haciendo ahí un poco la red para llegar al lugar, ¿no? Porque hay personas que tienen su auto y pueden manejar y hay quienes no pueden manejar o quienes no tienen movilidad, no tienen auto, no tiene quien las traiga. Entonces, también ahí apelamos a que se solidaricen entre las personas que vienen al grupo, entre personas que traen a otras. Y si no, también, bueno, hicimos como un llamado de la comunidad a aportar al taller, por más que sea una persona que no viene, pero que pueda aportar para garantizar la movilidad. De muchas personas que por ahí no queda otra opción que un remis o, digamos, un transporte privado para que la persona pueda llegar al lugar, digamos. Entonces, apelamos a que si entre muchas personas juntamos el dinero, bueno, se puede sostener que alguien que quiera pueda venir todo el año al espacio. Vamos a reiterar, entonces, tanto el lugar, el horario y cómo es que se puede contactarse, un teléfono o específicamente las redes. Sí, hay un teléfono que no lo tengo en mente ahora, es el de Dani, pero si se puede poner una plaquita acá, la ponemos con el teléfono de Dani. El teléfono, de todas maneras, está en un flyer que está circulando en las redes sociales de la Cidrería Cultural, que es el espacio físico donde se realiza, de Acuerpando, que es la agrupación que está a cargo de la coordinación y también está circulando por WhatsApp. Entonces, el taller es los días miércoles en la Cidrería Cultural a las cuatro y media de la tarde y también pueden venir directamente, digamos, pueden llamar antes y es lo ideal para que nosotras sepamos cuántas personas van a estar, pero si no, directamente aparecen ahí a las cuatro y media de la tarde, los miércoles en la Cidrería, que siempre vamos a estar. ¿Esto es excluyente para mujeres y es más 60? Es mujeres y es más 60. Está pensado específicamente generando como un poco esta complicidad entre mujeres, un espacio como hecho por mujeres para otras mujeres también. Propuse, le propuse a Ananda de que yo podría dar, si ellos gustaban, el tema de las danzas circulares, porque me parecen sumamente importantes, porque son comunitarias, porque no necesitas saber bailar, ni siquiera, no importa la edad, ni siquiera el estado de salud, porque si uno de pronto tiene una renguera también puede hacer una danza circular. Porque en el hacer, en la Pachamama que vivimos, que eso fue valorar la tierra, fue algo precioso, hermoso, muy significativo, lo de la relajación, respiración, lo de la mirada, de mirar al otro, de ver en el otro, vernos en el otro, sentir cómo siente el otro, escuchar y tener esa que teníamos todas, ese respeto por cada uno y el respeto que tenían ellas también, de escucharnos y saber aceptarnos como somos. Y eso, prestan el oído y nos prestamos el oído para escuchar nuestras experiencias, porque ya somos mujeres más de 60. Las chicas que están a cargo del taller, nunca vi personas más organizadas, más nos cuidan, nos atienden. Yo nunca me sentí tan cuidada como ahora. Hay una energía de mucho compromiso puesta en eso, que la gente de nuestra edad necesita muchísimo de estos espacios. Escucharnos, escucharme a mí misma, compartir y darme cuenta que muchas de las cosas que me pasaban a mí, las pasan a otros. Creo que realmente la salud mental está en las rondas. Porque en un principio se pensó, bueno, esto es algo psicológico, puramente desde el punto de vista del término. Pero bueno, no, está en el bienestar de cada uno, el cómo relacionarse con los demás, el en crear vínculos, en el sentirse bien. Y eso creo que ellas lo trabajaron y nos hicieron trabajar, y nos hicieron sentir, y nos hicieron compartir y hacer experiencias nuestras, hacerlas contar, contarlas, sentir la escucha, porque se sentía la escucha del otro. Y a su vez, ellas, en la observación, en esa observación serena y tranquila, a mí me hizo muy bien.